En este vídeo vamos a fumar unos mini puritos de café nicaragüense. Pues la capa sabe súper dulce. ¿Has notado en el paladar? Es la sensación más realista que he tenido en un tabaco en mi vida. Nunca he fumado un tabaco que de verdad sepa lo que dice. Bienvenidos a Cigar Specialist. Soy Carmelo Endolf, asesor de cigarros puros, de pipas y licores de gran calidad. Y yo soy Kike Endolf, director creativo de Cigar Specialist. Bueno Kike, cuéntanos qué es lo que vamos a fumar hoy. Una cosa curiosa. Eso es, hoy volvemos a estas catas tranquilas, reposadas y de mini puritos, que nos lo habéis estado pidiendo mucho. Ya sé que nos pedís otras miles de cosas, pero bueno, veis que vamos cumpliendo poco a poco. Y hoy tenemos los mini puritos que se llaman Premium Tabac Especial de Drew Estate, una marca americana que supongo que es en Nicaragua. No sé si produce en alguna otra zona, pero es brutal, es gigante, es una de las más grandes, si no la más, o sea, es una barbaridad. Eso es. Y vamos a fumar estos mini puritos de café. Curioso, ¿verdad? Además, siempre hemos demonizado un poco entre comillas todo el tema saborizado en el mini purito o en el puro. Demonizado entre comillas, quiero decir que nos gusta el tema natural, pero vamos a darle una oportunidad a estos, que además están infusionados en un café nicaragüense. Vamos, lo venden aquí como si fuera algo súper delicioso, así que queremos ver si es una buena alternativa para la gente que quiere fumarse. Oye, mira qué elegancia, mira qué nivel, mira qué nivel, viene con su bóveda. Viene bóveda. Espectacular, ¿eh? O sea, esa es la calidad y categoría de los americanos, es que la verdad es que son geniales. Aquí, esto es una forma de presentar tabaco y de conservarlo y de que llegue en buenas condiciones, así que que aprendan algunos. Eso es. Oye, me encanta, porque además estos tabacos, bueno, no sé si con el papel o el plástico, bueno, ya tienen algo de aromita. Espera, voy a hacerle una foto para nuestro Instagram, así que seguidnos en Instagram si queréis ver todas estas fotos. Esta empresa está generando un negocio de ventas increíble en Estados Unidos gracias a este tipo de mini puritos. Y bueno, hay todas esas calidades, las reservas privadas, bueno, es que tiene una colección de puros absolutamente increíble. Pero esto sí que hace un poco cambiar a la gente que, o sea, parece que está funcionando muy bien allí. Ostras, que bien huele. Huele de cine. La gente que quiere quitarse el cigarrillo y quiere dar ese paso al puro, que dice, jo, es que un puro sabe a puro, sabe a negro. De hecho, a veces ahí con amigos y alguna amiga y se me dice, jo, es que sabe muy negro, sabe muy a puro. Y este puede ser, este es un gran paso que están haciendo, un gran trabajo, una gran labor. Además, mira, incluso para cortar con el cortapuros, o sea, viene absolutamente increíble. Oye, pero ¿no te huele más a chocolate que a café? Sí, sí. Vamos a ver. Qué bien, huele, huele de cine. Sí, sí, pero el café está ahí, el café, vamos, está. Lo que pasa es que el café también puede dar sensaciones como achocolatadas, depende si el café es bueno y no tiene torrefactos. Es una barbaridad el olor que tiene este puro, con el plástico incluso, ¿eh? Pero es un olor, un aroma delicado, o sea, tampoco es sobrecargante que dices, joder, ahora voy a ver, está todo ahí inundado de café. Y bueno, como os comentaba, pues son cigarros que están teniendo un gran éxito en Estados Unidos porque están haciendo ese paso que es muy importante de eliminar y quitarte de una vez ese cigarrillo, ese tipo de calidades que no nos gusta hablar muchas veces en el canal y pasar, empezar a tocar esos guiños a los puros y a los puros, pues un poco que te pueden recordar esa sensación de cigarrillo, pero hablando de muchísima más calidad. Y sobre todo también para la gente que compra cigarrillos omnipuritos, perdón, más bien cigarros de formato pequeño, de sabores, puritos, de sabores, pero que no son tabaco realmente, 100% natural, lleva un montón de aditivos, lleva mierda y lo enmascara con una hoja de tabaco que entre comillas, bla, bla, bla. También es una opción de que puedan tener esa oportunidad de tomar un purito con sabor porque le apetece y sea de calidad. Exacto, bueno, estos son 10 cigarros, 10 cigarritos, 10 puritos y vale 19,50 euros, o sea, tampoco es que sea tan barato, estamos hablando de que... No es barato. Pero estamos hablando de un cigarro pequeño, que es verdad que te gastas un euro con 95, un cigarro pequeño de la máxima calidad, de la máxima calidad, porque esto está hecho, vamos, esto es espectacular, y al final lo que consigues es algo que tienes en la mano, muy parecido a lo que tú andabas con el cigarrillo. Buah. No voy a decir nada y pruébalo, dale una calada. Vamos a catar esto, a ver cómo está, es que ha puesto una calada y a ver, vamos a probar, a ver. Tiene que ser, no sé, me da sensación de súper sorpresa, ¿no? Súper sorpresa, vas a flipar. Joder, la capa sabe súper dulce. Has notado en el paladar, o sea, el aroma, el humo es muy sutil, es, tiene ese aromita a café, incluso un café recién hecho, pero que también me huele, me huele mucho a chocolate, pero es que la capa, el sabor, te deja súper dulce, ¿eh? En estos casos es bueno, por ejemplo, si queréis tener ese rollo, la verdad es que es, parece que estemos tomándonos un cafecito también, con leche, así rico, cremoso, ¿verdad? Bueno, los alcaloides de la planta, cuando tú chupas un poco el puro. Mi pregunta es, ¿esto engorda? Cuando los alcaloides de la planta, cuando tú chupas un poco el puro, los alcaloides los tienes en el paladar y ahora cuando fumas. Es diferente, es espectacular. Hace eso, chupa… Sí, pero es que cuando fumo también lo chupo. No, pero todavía la sensación es muchísimo mejor. Tú chupas un poco y ahora fumas y envuelve todo como mucho más uniforme, ¿no? No te das cuenta. Esto me lo explicaba hace muchos años Alfredo, que tenía una empresa de puros en República Dominicana y es verdad, da esa sensación. Está muy rico, la verdad. A ver, esto sinceramente es para gente que le gusten los dulces, para gente dulzona, que le gusten los postres, que le gusten… Porque de verdad es como fumarse un postre. Esa es la sensación que me da de primeras. Quizá a medida que vayamos fumando el puro se vaya… no sé. Pero tiene estructura, tiene sabor… O sea, estamos hablando de que efectivamente es… al final ese posgusto que te queda en el paladar, ese saborcito dulce, como que te has tomado un café pero con azúcar. Sí, sí, sí. La sensación es que te da sensación de café con azúcar. Y la verdad es que está rico, es curioso. La verdad es que está muy bueno. Sí. Y ahí está el éxito de este tabaco. Es que es curiosísimo. Porque está cambiando el arte de fumar en Estados Unidos, el arte de fumar del purito. El no arte de fumar. El no arte, perdón. Al arte. Al arte de fumar. De fumar. Oye, de todas formas, ahora que estamos haciendo este vídeo y habrá mucha gente preguntándose, ¿este purito es para mí, no es para mí? Mira, no es para ti, si eres una persona que le gusta el sabor fuerte, si buscas la máxima naturalidad del tabaco, sabor tabaco, tabaco negro, no es para ti, para nada. Es puro. Es que para nada. Ni te lo vas a poder fumar. Porque es muy específico para gente que sí que fume, que le guste el tema dulce, incluso alguien que quiera curiosear, que no le desagrada el dulce. Porque habrá gente que sí que quiera fumarse un puro que sepa dulce, pero en el fondo le gusta igual lo otro. Pero oye, para un purito así curioso, y se me está ocurriendo, para los que sois fumadores de pipa, de fumadas danesas, dulzonas, os va a flipar. Claro, totalmente. Porque es juntar lo mejor de ambos mundos, el tabaco y lo dulce. Totalmente. Es increíble. Pero es verdad que esto puede ser un gran paso, un gran paso para la humanidad, para cambiar del cigarrillo al puro. O sea, es pasar que en este proceso, que empiezas a encontrar ya un formato un poquito más grande de lo habitual. Qué barbaridad. Ya empiezan los sabores. Y realmente la sensación del tabaco es de mucha calidad. De muchísima. Pero es verdad que al final es como que te has fumado un puro y te has tomado un trago de café con leche, con azúcar. Es como darle una calada al puro y estar ahí comiéndote el fondo del café, ¿no? Un poco. Sí, en paro. Es que es muy curioso, ¿eh? Es muy curioso. A mí me gusta. Quizá yo, por ejemplo, me gusta el tema dulce y tal, pero no me compraría una lata estas todas las semanas, pero porque preferiría quizá otro tipo de... o algo más neutro. Pero es que la gente que le guste ese cafecito dulce cada día, ese chocolate, ese tal, ese cual, y fume, digámoslo mal, mierda. Esto es espectacular. Es verdad que casi son dos euros el puro, pero puede ser tu momento de dos euros, que estás relajado, que te lo tienes que fumar muy tranquilo. Esto te puede durar 40 minutos de sobra si lo fumas despacio y estás quizá haciendo alguna otra cosa o relajado, porque nosotros ahora estamos grabando el vídeo y estamos venga a fumar, porque estamos catándolo, estamos venga a fumar, pero por lo general se puede fumar más relajado, lo dejas un poco en el cenicero, lo vuelves a coger, ¿no? Esa es un poco la idea del puro. Te puede durar bastante tiempo, creo yo. Sí, sí, así es. La verdad es que es un paso, es un tabaco muy interesante. A mí ya me gusta. Me deja sensaciones también como, joder, incluso sensaciones de un puro al final también bien hecho. Claro, claro. Está realmente rico. Es que son ambas cosas mezcladas, el puro y el sabor de café, cappuccino con chocolate. Y esto, pues como siempre hemos comentado en los vídeos de mini puritos, que es bueno hacer ese paso a través del mini purito, purito en este caso, que es un poquito más grande, etcétera, los club, pero os acordáis que os contábamos y decíamos, ojo, pero tener cuidado porque al final pasáis a los mini puritos y os fumáis una cajetilla. Entonces tampoco es la idea, ¿no? La idea es disfrutar de unos momentos, no de todos los momentos sin parar. Esto, el precio también puede indicar y puede obligar a decir, oye, no me puedo fumar una cajetilla todos los días de 19.50. Así que voy a racionar, en vez de fumar, y esto es un buen concepto, porque en vez de fumarte la cajetilla esa de 4 o 5 euros al día, pues te puedes fumar hasta 2 o 3 puros, 3 momentos, como si realmente lo necesitas. Y si intentamos no tragarnos el humo y fumarlo como lo fumamos nosotros, con tranquilidad y relajación, estoy seguro que igual ese momento, al final esos 3 momentos pueden llegar a ser 2. Y al final es, te fumas 2 puros, super premium, y te estás gastando el dinero de una cajetilla low cost, de lo más barato de todo y lo más vulgar. Totalmente. Y de esta manera estás disfrutando 2 momentazos en el día. Eso es, y acordaros, no tragar el humo, porque no hay que tragar el humo, esto hay que saborearlo, la nariz, el olfato, las papilas gustativas, y ya está, no hace falta tragar, va a ser más sano que fumar cigarrillos, vas a disfrutar más porque vas a saborear algo y vas a tener el placer de fumar. Así que yo creo que es una gran opción, la verdad, y me ha sorprendido mucho. No será un puro para todo el mundo, no será un cigarro para todo el mundo, pero sí que va a ser curioso para todo el mundo. Y habrá muchos de vosotros que dirán, tengo que comprar eso y probarlo, porque es que es la sensación más realista que he tenido en un tabaco en mi vida. Nunca he fumado un tabaco que de verdad sepa lo que dice. Sí. Es verdad. Siempre, incluso en los de pipa, es que ni en los de pipa, ¿eh? No, no, claro. O sea, es muy complicado que de verdad un tabaco de pipa... Tienes esos recuerdos, tienes esos recuerdos. Podríamos decir que se acerca más realmente a una fumada americana de tabaco de pipa, ¿no? Ayer estuve fumando... ¿No, papá? Sí, sí, claro, claro. Exacto, exacto, exacto. Esos sabores como muy... Sí. La esencia concentrada. Como la clásica, que no quiere decir que todas las fumadas americanas sean así. Sí. De pipa. Que de hecho, ibas a decir que ayer estuviste fumando el Diplomáticos, la exclusiva España, y sabía una cosa muy curiosa, pero no lo vamos a decir aquí. Vale, perfecto. Porque lo vamos a catar. Lo vamos a catar. Y si lo vais a fumar, fumar el puro, porque luego haremos una encuesta en nuestro Instagram, que es Tigar Especialist, y queremos saber a qué os sabe, porque mi padre dice que es algo muy, muy específico y muy claro, y a ver si acertáis. Y cuando hagamos la cata, a ver si leeremos vuestras respuestas y a ver si de verdad habéis acertado. Será muy interesante porque ya os voy a decir que es una flor, así que curiosa. No te chives. Bueno, solo una flor. Hay que empezar a dar un poco de notas. Acordaros que si queréis apoyar este proyecto, cigarspecialist.club, tenemos nuestra tienda con encendedores, cortapuros, accesorios, humidores, de todo, pipas. Tenemos una selección de nuestra marca increíble, así que podéis ir a cigarspecialist.club y os lo agradeceremos muchísimo. ¿Le ponemos nota? Sí, sí, claro. Vale. Vamos a ponerle... A ver qué nota le ponemos. Le voy a poner un 8,5 porque me parece una cosa muy importante, un nicho de mercado que no había de calidad, de calidad de verdad, que necesitábamos que estuviese. Un 8,5, o sea, me parece un punto. Es que es una categoría muy específica porque es muy dulce, no se parece en nada a lo demás, pero... Pero es natural. También le voy a poner un 8,5. Es natural, Kike. Es natural, sí, pero me refiero que el sabor es muy distinto. Pues 8,5. Le dejamos un 8,5 a este magnífico puro de Drew Estate. Y nada, nos vemos en la próxima, así que muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.